I'm a cracker howling, and I'm an alcoholic, I'm a cracker howling, I'm a cracker howling, I'm a cracker howling, I'm sippin' on this drink, man, you know that I'll be on it, sippin' a lean and I'm having my greens, these niggas don't know what I get in between, cracker fuckin' howling, be the motherfuckin' tea, pígata y pal, siempre estoy a la mezcla, seré before, siempre he sido la bestia, me cojo y me imita, you know I'm the best, so my frito fantasia también de reversa, ah-hah, turn into the flow, ah-hah, little down long, pop in the mind if I'm in a द When I'm in aapan, pop in the earth when I'm in a zone, ah-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha ¡Suscríbete al canal! 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 mal, verás que el tiempo no ha pasado, que todo está en su lugar, deja la verdad en el olvido, nadie notará lo sucedido, voy a decir mentiras, jurar que no te has ido de mi lado, negar que me has herido, que ahora soy un hombre destrozado, voy a decir mentiras, para salvar tu nombre del pecado, que sufrí, voy a mentir por ti, voy a decir mentiras, jurar que no te has ido de mi lado, negar que me has herido, que ahora soy un hombre destrozado, voy a decir mentiras, para salvar tu nombre del pecado, que sufrí, voy a mentir por ti. Música 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 Música